¡Hola belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey, hey belleza! Sé que estamos una vez más con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy les traigo la guía de cómo pasarse colorea o el fardo. Así que sin más, ¡comencemos! Ok chicos, perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es desbloquear esta puerta dándole click muchas veces. Yo tengo la pintura negra que nos dan puro defecto. Y ahora sí, avancemos. Tomamos esta pintura roja y básicamente nos dicen cómo evadir al monstruo del laberinto de colores. Lo que tenemos que hacer es colocarnos en la pared del color que tengamos, algo así. Cuando lo veamos cerca tenemos que hacer esto para que no nos atrape, ¿de acuerdo? Lo otro es lo importante que es el objetivo del juego, coleccionar 13 brochas que van a estar escondidas en todo el laberinto. Ya hay puertas de colores que tenemos que desbloquear. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos el amarillo, azul y púrpura. Y en el lado derecho tenemos las puertas de los demás colores. Igual no se preocupen si no entienden mucho porque les voy a hacer un caminito para que no se pierdan, ¿de acuerdo? A prueba de novatos. Ok, lo primero que vamos a hacer es seguir esta pared, literalmente. Nos vamos a pegar a la pared del lado derecho. Vamos rápido, cole, 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 cole. Tenemos que estar atentos a escuchar el sonido. A ver, no está cerca, no lo escucho cerca. Y aquí, fíjense, aquí pegada esta pared, vamos a tener acceso a ver dónde está esta rejilla. ¿Vieron que hay una rejilla? Tened en cuenta esto porque tenemos que regresar a ella a desbloquear una puerta secreta. Ahora seguimos en el camino de esta pared y miren, ahí está. Vamos a desbloquear aquí rápido, rápido, rápido que viene. Uy, estaba muy cerca. Estaba muy cerca el señor Colores. Fíjense que ahí frente a la pared ya nos daba acceso a esta puerta roja. Y recordarla dónde está su ubicación porque tenemos que volver. Ahora sí, vamos a tomar aquí este destornillador. Y fíjense que sale un martillo y ahí como una pintura rosada, lila, ¿no? No reconozco ese color. Recuerden que soy un poco daltónica, pero hay que regresar por ese color, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresarnos por la misma pared. Pero fíjense, escuchen. Está cerca el señor Colores, así que hay que tener que estar atentos porque no tengo ningún color de protección. Cuando tenemos objetos que no sean colores no nos podemos esconder en ningún lado. Ok, ahí está. Perfecto, ahí está. Siguiendo la puerta conseguimos la pared del destornillador. La hemos desbloqueado y miren, estamos ahora en un mundo negro. Vamos a tomar esta brocha. Tenemos la pintura naranja que nos va a servir para desbloquear otra puerta. Y también nos dice que aquí podemos desbloquear el verde azulado. Pero todavía no pudimos porque no tenemos ese color. Tenemos que ir primero a la puerta naranja. Tenemos que seguir este orden sí o sí, chicos. ¡Uy, cuidado! Está ahí afuera el señor Colores. Está súper tryhard, está súper campero, ¿ah? Tienen que tener cuidado porque se regresa. Él va y viene muchas veces. Creo que ya no está. Bueno, ahora sí, lo que vamos a hacer es seguir esta paredcita. La pared del lado derecho que les había dicho. Porque ese va a ser el truco que vamos a usar para que no se me pierdan en el laberinto. Seguir las paredes que les voy a decir. Entonces seguimos la pared del fondo del lado derecho. Y miren, ahí está. Cuando nos pegamos en esta esquina, ahí en diagonal, está la puerta naranja. Bastante sencillo. Vamos a hacer clic acá. La desbloqueamos. Y tenemos lo que sería la pintura amarilla. Ahora bien, vamos a hacer algo. Y es que nos vamos a regresar de nuevo a la zona segura para que tengan una idea. Ve que de aquí venimos, ¿no? De aquí fue que pillamos la puerta naranja. Entonces, con mucho cuidado y estar atentos del señor colores, vamos a regresarnos a la zona segura. Que es básicamente estar bien pegadito a la puerta, a la pared del lado izquierdo ahora en este caso. Porque vamos de regreso. Y miren, fíjense que ahí está la puerta del destornillador. O sea, vamos por buen camino. Seguimos pegados a esta pared. Rápido, rápido. Que es la pared del borde del mapa. Y ahí sí. Vamos, ahí está la zona segura. ¿Por qué les digo que hagamos esto? Porque del otro lado vamos a conseguir la puerta amarilla más rapidito, ¿de acuerdo? Entonces, vamos por aquí. Seguimos pegados ahora a la pared. Pero en este caso ahora a la pared del lado izquierdo. Y miren, ahí está. Voy a tomar esta brochita aprovechando. Aunque esas dejen la de última, no es necesario. Primero vamos con la de las puertas bloqueadas. Ahí está la puerta amarilla. Vamos a desbloquearla. Y miren, ahí tenemos como una especie de serrucho. Pero tenemos que tener un objeto especial para poder desbloquearlo. Sin embargo, tenemos esta puerta blanca. Donde podemos pillar otra pintura de color. Así que vamos a hacer un poquito de parkour. Si se cae no pasa nada, ¿ok? Pueden regresarse y volver a saltar. Pero es un poco molesto. Así que vamos a saltar aquí. Saltó. Salto acá. Salto acá. Salto acá. Y salto acá. Perfecto. Tengo ahora la pintura verde. Y aquí tenemos que también volver. Porque tenemos que desbloquear esta puerta. Para que nos dé como una segunda. Bueno, después lo van a ver. Nos va a dar otra cosa que nos va a permitir terminar el juego. Que vamos a saltar de regreso. No es necesario regresar saltando. De hecho, podemos ir. Ahí está la escalera. Podemos subir por aquí mejor. Mucho más rápido. Vamos a subir. Y ahora sí. Tenemos que tener cuidado al salir. Porque seguro está el señor Pinturas por aquí. No entran estas zonas, ¿ok? En las zonas que desbloqueamos las puertas no entran. Y tampoco cuando estemos escondidos en las paredes de colores. Pero igual no se las jueguen mucho. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es. Sigan este caminito que estoy tomando yo. Porque vamos a ir. Uy, que cerca estuvo. Muy rápido. Antes que se regrese. Porque él va y viene. Igual aquí me puedo esconder. En caso de. Vamos a seguir ahora la pared. Aquí pegadita a la pared del lado derecho. En este caso. Rápido. Por aquí va a estar la puerta verde. Ahora sí. Vamos a desbloquearla. Y miren. Aquí también tenemos otro puzzle que resolver. Por ende hay que volver a la puerta verde después. Pero primero. Vamos a tomar aquí esta brochita y el color celeste. ¡Vale! ¡Sí! ¡Perfecto! Tenemos el color celeste. Vamos bastante bien hasta ahora. No hemos tenido percance. Y ahora. Recuerden cuando les dije en la puerta del destornillador. Que tenía una puerta secreta celeste. Bueno. Ahí hay que regresar. Pero no se preocupen. Porque vamos a volver a aplicar la técnica. Esta vez vamos a seguir la pared del lado izquierdo. Vamos a ir pegadito acá. Atentos a escuchar al señor colores. Porque no quiero que me atrapen según el fardo. ¿Qué pasa si nos atrapa el señor colores, chicos? Voy a quedar acá porque lo escucho cerca. Miren. Ahí está. Si nos atrapa el señor colores. Tenemos que volver a desbloquear todos los colores. No nos quita las brochas. Pero tenemos que volver a hacer todos estos pasos que les estoy explicando. Por ende siempre. ¡Uy! Miren. Ahí está. Vaya señor. Señor patitas flacas. Por eso lo que siempre recomiendo es que primero desbloqueemos las brochas que están en las puertas de colores. Y de último las que están en los laberintos. Porque si nos atrapa el señor, no va a pasar nada. El señor colores. Ok. Aquí estamos ya en lo que sería la puerta celeste. Vamos a desbloquearla. Vamos. Verde azulado. Creo que era el color, ¿no? Ok. Tomamos esta brocha. Tomamos este triangulito. Y fíjense. Este triangulito lo tenemos que llevar a la puerta verde. Ok. Tenemos que llevar este triangulito a la puerta verde. Pero cuando tenemos un objeto no tenemos color. O sea. No podemos protegernos en el laberinto con las paredes de colores. Así que tenemos que estar jugando esta parte con mucho, mucho cuidado. Ok. Es donde más pierde la gente. Ahora vamos a seguir el camino de pegarse a la puerta de lado, a la pared del lado derecho. Vamos rápido por aquí. Lo escucho un poco cerca. Estoy un poco tensa. Vamos, vamos. Rápido. Cole, 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 cole. Cole, cole, cole. Debe estar distraído. Y aquí está la puerta número, la puerta verde. Iba a decir la puerta número verde. ¿Qué me pasa? Ok. Ya. Perfecto. Hemos desbloqueado el color azul. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir el camino de la pared del lado derecho. Ok. Vamos a pegarnos por aquí. Rápido. Esta es la manera más sencilla que tengo en mi cabeza para explicarles esto y que se me vayan a perder en el laberinto. Que es pegarnos a los bordes. Ok. Lo escucho cerca. Está por aquí. Y fíjense que ahí al fondo está una puerta que dice 5 de 13. Ahí es donde vamos a ir al final del juego. Para poder desbloquear el final. Ok. Vamos. Está por aquí cerca. Lo escucho. Uy. Me voy a quedar acá. ¡Miren! Estaba siguiendo a alguien por ahí. Pero vamos a seguir pegando a la pared. Recordar. Siempre he pegado a la pared del lado derecho esta vez. Creo que por aquí lo vi, ¿no? No. Vámonos por... Ahí está. Chicos. Miren. Ahí está la puerta azul. O sea. Desde la misma perspectiva de pegarse la puerta número del lado derecho. Vamos a poder tener la visión. Ok. Ahí está el cerrucho. Tenemos el cerrucho, chicos. Ya. Ahora. ¿Dónde se supone que íbamos a usar el cerrucho? En la puerta amarilla. Si no prestaron atención. ¿De acuerdo? Tenemos que volver a regresar a la puerta amarilla. Para poder usar el cerrucho. Y así poder desbloquear más objetos y más brochas. Pero hay que tener cuidado porque no tengo ningún color. Y me puede pillar el señor colores. Vamos a tomar esta brocha mientras para ahorrar tiempo. Y ahí tenemos el color púrpura. Pero todavía no nos toca ese color. Vamos. Aquí está. Aquí está el color amarillo. ¿Vale? Aquí fue donde desbloqueamos. Yídense por acá. Cuando vean esa puerta bloqueada en púrpura. Es por aquí el caminito. Para que no se pierdan. Y ahora abrimos. Y entramos. Entramos aquí a la puerta del cerrucho. Tenemos que tomar esta tabla. Que la vamos a usar más adelante. Es muy importante que la tome. Entramos por aquí. Y ahora tenemos que subir. Estamos aquí como en la Matrix, ¿no? Estamos como en la parte de no colores. Porque se entiende que el blanco y el negro no son colores. Entonces estamos en la parte de los colores. De no colores. Ahora vamos a subir. Salto. Recuerda el por ciento que si el video te está gustando o te sirve la guía. Apóyalo con un pedazo de like. Suscríbete si no te has suscrito. Y activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando suba nuevo videíto. Si no, no hay manera, chicos. No hay manera. Ok. Ahí estaba como unos cuadros. Esos cuadros extraños del señor pintura. El monstruo de pintura. Vamos a bajar. Y ahora tengo el barril púrpura. El barril púrpura está súper fácil de conseguir. Porque está justo afuera de nosotros. Pero primero déjenme escuchar. Que por ahí está el señor pintura. El monstruo de pintura. Y fíjense. Ahí mismito está la puerta púrpura. Pero vamos a asegurarnos que no esté por aquí el señor pintura. Porque no quiero perder a esta altura del juego. Vale, no está. Abrimos. Rápido, 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 rápido. Abrí, 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 abrí. Ya está. Vale, ahora subo. Vamos a subir por acá. Recordar, esta puerta también es muy importante. Aquí hay una brocha. Vamos a aprovechar y tomarla. Ya tenemos ocho. Y ahora sí. Vamos a colocar esta acá. Damos clic. Y ahora pasamos. Y aquí tenemos un martillo. Pero fíjense que ahí detrás de nosotros está una puerta rosada. O celeste. No sé cómo es el nombre. No, rosada. Esa. A esa puerta hay que regresar más adelante. Ya es como una de las últimas puertas. Pero primero, para conseguir esa pintura. Recordar a dónde era que teníamos que ir. A la puerta del martillo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ir a esa puerta. Que es la puerta roja. Que desbloqueamos en un principio del juego. Y tenemos que regresarnos con cuidado. Porque no tengo protección. Vamos a guiarnos de nuevo de la zona segura. Para que no se vayan a perder. Aquí desde la zona segura. Teniendo el martillo. Y teniendo mucho cuidado. Porque ya no podemos cubrirnos en las paredes. Vamos a seguir pegada a la pared del lado derecho. Vamos a ir pegaditos acá. Vamos rápido, rápido, rápido. A ver si... Y aquí está la parte del destornillador. Que la acabamos de pasar. Entonces dando la vuelta. Está la puerta roja. Que es esta de la que desbloqueamos. Y ahora sí. Con el martillo abrimos acá. Y tenemos lo que sería la pintura rosa. Es rosada, sí. Chicos, disculpen si me confundo con algunos colores. De verdad tengo problemas de altornismos leves. Ok. Pero tengo. Ahora. Tengo que ir arriba. Donde se acuerdan que estaba... Que pusimos la tabla de madera. Bueno, ahí tenemos que ir. Que es en la puerta púrpura. Pero está súper campero el monstruo de colores. Así que voy a tener mucho cuidado. Como está del otro lado me voy a ir por este. Ok. Me voy a ir aquí. Es que no sé dónde está el señor pintura. Porque si no. Me conviene más regresarme. Me conviene más regresarme a la zona segura. Fíjense. Este es el destornillador. Vamos a regresarnos a la zona segura. Esas son las decisiones que hay que tomar en estos momentos. Por qué lado te vas dependiendo de dónde está el señor. El señor y el monstruo de pintura. Como le quieran llamar. Ok. Aquí estamos en la zona segura. Entonces vamos a ir al lado izquierdo. Recordar que en el lado izquierdo está la puerta amarilla, azul y púrpura. Las otras están del otro lado. Por si acaso. Ok. Aquí nos vamos a ir pegada a la pared. Vamos a ir rápido. Miren. Ahí está el agujero. Ahí tenemos que subir. Aquí estaba la puerta amarilla. Recordar. Entonces en diagonal tenemos la puerta púrpura. Que es esa. Pero escucha el señor muy cerca. El monstruo de pintura lo escucha muy cerca. Por cierto. Lo estoy jugando con una sola vida. Que por defecto es la del juego. Así que no estoy usando Robux ni nada para revivir. Y tampoco quiero hacer cortes para que no se me pierdan en el camino. Y ahora sí. Ya está. Ahora sí vamos a subir. Ahí no hay brochas. Ya la había tomado. Quería asegurarme. Y vamos a desbloquear acá. Desbloqueado ya. Listo. Lo tenemos. Tenemos la llave. Uy. Lo escucho muy cerca. Nunca se lancen por acá. Ok. No tomen atajos. Porque a veces les pueda salir el señor pintura de repente. Así que no les recomiendo que lo haga. Ok. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Tenemos que ir a la puerta amarilla. Pero fijaos que todavía me faltan muchas brochitas. Yo recomiendo que se vean directamente a la puerta amarilla. Para que no pierdan tiempo. Pero en este caso me la voy a jugar un poco. A buscar las otras brochas que me faltan. Y porque también está campeando mucho el señor pintura. De hecho está ahí. Creo que está ahí siguiendo a esos chicos. Así que me voy hacia el otro lado. Como no voy a desbloquear todavía la puerta amarilla. Que me la voy a jugar un poco. Voy a buscar brochitas por aquí escondidas. Que ya son las últimas. Pero en el caso de ustedes. Les recomiendo que vayan directo a la puerta amarilla. Para usar la llave. Porque si los atrapa el señor pintura. Pueden perder. Ok. Aquí pegadito a la pared. Del lado izquierdo del mapa chicos. Si se van siempre pegados a la pared. Van a encontrar este pasillito. Es un pasillito oculto. Donde vamos a poder tomar esta brochita. Y también vamos a poder tomar un atajo. Que es lanzándonos por aquí. Pero no recomiendo que hagan eso. Porque les puede salir el monstruo de pintura debajo. Así que no lo hagan. Por favor iré. Vamos a ir aquí pegado a la pared. Vamos a ir a buscar las últimas brochitas entonces. Antes de ir a la puerta amarilla. Aunque vuelvo y repito. No recomiendo que hagan esto que me estoy haciendo yo. Me la estoy jugando un poco. Porque si me llega a atrapar el señor pintura. Tengo que volver a repetirlo todo. Porque me la estoy jugando demasiado. Pero bueno. Vamos a buscar las pintuitas que me faltan. Recuerden que esta era la puerta verde. Que ya desbloqueamos. Voy a hacer un chequeo rápido de todas las zonas. Para que no se me quede ninguna brochecita. Vamos aquí ya revisé. Vamos a ver aquí si había revisado. Aquí también había revisado. Aquí no está nada. Que esa es la puerta naranja. Recordar. Esa que acabamos de ver es la puerta naranja. Y recordar que aquí está una brocha. Estamos buscando la puerta amarilla. Que la puerta amarilla está del otro lado de la zona segura. Vamos por aquí. Pasamos. Aquí hay otra brocha. Uy. Está muy cerca. Bien. Lo escucho muy, muy cerquitita. Estaba por ahí, ¿no? Está como atacando a esa gente. No puedo perder acá. Ok. Estoy un poco concentrada. Aquí no puedo perder. Porque si pierdo, pierdo todo el progreso. Tendría que volver a ir por todas las puertas. Por todos los colores. Bueno. Vamos a regresarnos. Mejor. Mejor no me las juego. Vamos a ir directo a la otra puerta. Ahí está la parte donde abrimos con el destornillador. Ok. Aquí hay una brocha. Vamos a tomarla. Bien. Perfecto. Estoy tomando las brochecitas que me quedan. Y ahora vamos a ir aquí pegado a la pared. Volvemos a la zona segura. Y vamos a ir hacia el otro lado. Que es donde está la puerta amarilla. Que de hecho podemos tomar atajos dentro del mismo túnel. Pero lo estoy haciendo de esta forma. Porque es la forma más segura y más fácil como de explicarles a ustedes el recorrido. Porque si no se me van a perder si me pongo adentro del mismo laberinto a hacer todas las vueltas. Ok. Aquí está la puerta amarilla. Y aquí es donde tenemos que usar la llave. Uy. Está muy cerca. Cuidado. Cuidado amigo. Recordar que habían dos puertas. La puerta del cerrucho. Que si mal no. No. Esta. Esta no es. Esta no es. La puerta del cerrucho ya la habíamos pasado. Es la puerta que está del otro lado. Donde había la puerta misteriosa. Entonces. Aquí no pasamos. Tenemos que pasar a esta puerta de nuevo. Entramos. Y ahora sí. Volvemos a hacer un poco de parkour. Esta parte sí o sí hay que pasársela por arriba. Pero el regreso sí ya puede ser por debajo. Ok. Salto. Vamos que queda muy poquito chicos. Queda muy poquito. Ya vamos a vencer este juego de los colores. Que está súper divertido. Me recuerda mucho a Chis Eskey. Ah. No sé si es idea mía. Ok. Que ya las otras. Aunque nos atrape el monstruo de pintura. Podemos volver a buscarlas. Y no perdemos el progreso. En cambio en esta sí. Ok. En esta sí. Estas son las más difíciles de conseguir. Ahora lo otro que tenemos que hacer. Es buscar en el mapa. O dentro del mapa. La última brochita que nos queda. Pero si nos atrapa el señor pintura. No pasa nada. Hace lo que voy. Ok. Vamos rápido entonces. A buscar la última brocha. Vamos a hacer aquí una revisión. No tengo color de protección. Así que si me llega a pillar. No tengo ni dónde esconderme. Puedo esconderme. Metiéndome en las puertas que ya desbloqueé. Pero de aquí a que las consiga. Cuando me esté persiguiendo. Es un poquitito complicado. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo ahí. Si veo una brocha. Si me he pasado una brocha. Me lo dicen en el chat. Pero. O sea. Solo queda eso. Me queda una sola brocha. Y una vez que tengamos esa última brocha. Vamos a ir al fondo del mapa. Para. Y desbloquear la última puerta. Que se nos va a abrir automáticamente. Aquí está la brocha. La tomo. Las brochas generalmente. Las que están escondidas aquí en el laberinto. Son muy fáciles de encontrar. Están siempre como muy por encima. Entonces no va a haber pérdida. Si recorren el mapa. Las van a pillar sí o sí. Ok. Volvemos a la zona segura. Y tenemos que ir ahora. Al fondo del mapa. O sea. Vamos a pegarnos aquí a la pared. Podemos tomar este recorrido. Aunque quizás me pueda desviar. Por el tema de que me puede seguir. El monstruo. Y no tengo como protegerme. Porque no tengo ningún galón de pintura. Pero bueno. Tenemos que ir al fondo. Uy. Ahí está cerca. Vale, vale, vale. Vamos a quedar acá. Tenemos que ir al fondo del mapa ahora. Para encontrar esa puerta que ya se ha desbloqueado. Porque ya tenemos las 13 brochas. Igual si me atrapa aquí no pasa nada. Ok. Si me atrapa aquí no me van a quitar las 13 brochas. Ya puedo volver a intentarlo. Pero no quiero perder. Me lo quiero pasar sin perder. Ah. Cuestión de ego. Cuestión de ego. Y como voy bastante bien. Entonces para qué. Como está del otro lado. Voy a irme al lado contrario. Ok. Porque está súper campero. Pero si no hubiese sido ese caso. Hubiese seguido el caminito de todo pegado a la derecha. Pero ahora en este caso vamos a ir por acá por el centro. A ver dónde está amigo pintura. Está súper camper aquí. Vamos a ir por aquí. Pegamos por acá. Tenemos que ir siempre al fondo del mapa. No importa si se van por el lado izquierdo o derecho. Tenemos que pegarnos. Uy. Está ahí. Vale, vale, vale. Esta última parte está un poco tensa. Que de hecho. Si toman el camino de siempre ir. De la puerta verde. La van a pillar. O sea. El camino es que les mostraré cómo llegar a la puerta verde. Bueno. Si hacen eso mismo. Pero siguen un poquito más adelante. Van a pillar rápidamente la puerta que les estoy diciendo. Está justo en el fondo del mapa. Uy. Está súper camper. No me deje avanzar. Está súper camper. Váyase señor. Necesito terminar este video. Señor váyase. Que necesito ir al fondo del mapa. Hasta me hizo desviarme de mi camino principal. Esto puede suceder. Sí, chicos. Ok. Avancemos. Vamos rápido, rápido, rápido. No. Aquí no es. Aquí nos podemos esconder también. Ok. Si ven que está campeando mucho. Nos quedamos aquí en esta escalera. Esta escalera está en la esquina del mapa del lado izquierdo. Por si acaso. Vieron. Ahí está. No deja de campearme. Señor. Necesito terminar el video. Ya solo me queda ir a esa puerta. Y hacer un último puzzle, chicos. Vamos rápido. Tengo que ir justo del lado donde él viene. Ese es el tema. Tengo que ir justo a ese lado. Pero está el super camper. Vamos rápido. Váyase señor. Váyase señor. Que tengo que avanzar. Tengo que explicarle a los chicos cómo... Esos de estar escondidos ahí. Tengo que explicarle a los chicos cómo pasarse. Su juego. Creo que ya se fue. Bueno, vamos rápido. No me la juego. No me la juego. Ahí está. Ahí está la puerta que acabamos de desbloquear con los 13 brochas. Así avanzamos. Entramos por aquí. Y sí. Este lugar es increíble. Aún no termina el juego. ¿Ok? No vayan a pensar que aquí ya terminó el juego. Y vayan a salirse. Porque no les va a contar la victoria. Miren eso. Es como un corazón. Estamos aquí como en la Matrix. En la Matrix de los no colores. Porque estamos en puro blanco y negro. Quizás es la guarida del monstruo de pintura. La verdad que el juego está súper entretenido. Me hace recordar muchísimo a Chiseskade. Porque de verdad Chiseskade es como algo parecido. Y me encanta mucho este tipo de juegos. Ok. Vamos a tomar aquí la pintura. Ahora tenemos la pintura del color blanco. Y dice. Para llegar al final. Debes de buscar el principio. Ok. Básicamente ahora lo que tenemos que hacer es agarrar este galón. Este galón de pintura blanco. Miren eso que es un árbol. Y eso es como. Hay como formas medio extrañas. Así que como abstractas. Pero como en líneas blancas. Tenemos que ver a tener. Con este galón de pintura. Tenemos que ir al inicio del juego. Sin que nos atrape obviamente el señor pinturas. Porque si no nos las va a robar. Así que vamos a ir por aquí. Y ahora de aquí venimos. Vamos a regresarnos por este caminito. Que acabamos de desbloquear. Y vamos a tomar el camino. Puede ser toda la izquierda o toda la derecha. Da lo mismo. Pero tarde o temprano llegaremos a la zona segura. En este caso voy a ir a toda la derecha. O rápido, rápido, rápido. Que queda muy poquito. Queda muy poquito chicos. Ya nos vamos a pasar el juego. Por cierto. Si se vayan a pasar el juego con esta guía. Me lo dejan en los comentarios. Y me dicen. Pau sirvió la guía. Me he pasado el juego. Vamos a ir aquí. Todo pegadito a la derecha. Recordar. Yo creo que lo más importante. Que quiero que recuerden. Es que del lado izquierdo. Está la puerta amarilla. Verde y azul y púrpura. Y del otro lado las demás puertas. Y todas se pueden pillar. Siempre estando pegada. A la pared extremo del mapa. Uy está por aquí cerca. Escuché. Vamos rápido. ¿Qué es eso? ¿Había alguien con un skin de un animal? Bueno. Aquí nos estamos regresando bien. Porque ahí está la parte del destornillador. Así que estamos muy cerquita de la zona segura. Nos pegamos. Nos pegamos. Nos pegamos. Vale. Ahí está. Y ahí está la zona segura. Sí. Apenas entremos ya podemos cantar un Gigi. ¿Ok? Gigi. Gigi chicos. Lo hemos pasado. Sin ninguna baja. Ok. Vale. Perfecto. Ok. Vamos a desbloquear ahora esto. Con la pintura blanca que tenemos. ¿Vamos? ¿Vamos? Y automáticamente dice. Sí. Has escapado. Felicidades. Gigi. Tenemos un emblema. Pasa que esto está todavía bloqueado. Porque seguro viene un capítulo 2. Que supuestamente dice que en 5 días se actualiza. Esperemos que sí. Porque el juego me ha gustado muchísimo. Y bueno chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Darle a mi con un pedazo de like. No olvides suscribirte si no te has suscrito. Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando suba. Me cansé. Nuevo videíto. Y así más me despido. Un besito a todos. Los quiero mucho. Y chau chau. Chau chau.